Hola gente, gente linda de auto Bueno gente, seguimos acá viendo los amistosos de Grinde y Bruno Pero tenemos a Choco, hola, señores y señores Hola, hola Choco, ¿cómo ves el evento? Hermoso, bro No decía nada El evento de los mejores, te diría de Argentina La producción que tiene, están metiendo mucha onda La gente de Valkyria La gente de Batata que está haciendo los torneos retro Y nada, quiero ver cómo va a salir todo esto Pero tiene muy buena pinta ¿Expectativas para hoy, Choco? ¿Cómo te sientes y hay que tener ganas de hacer? Y para... Vine a divertirme, vine a competir Vine a conocer gente Vine a pasarla bien con mis amigos Y vengo a destrozar en Street Fighter y MK Cortes declaraciones, con Choco Ahora, me tiran la cucaracha que se viene un Choco Reto, ¿puede ser? Puede ser, puede ser Tira la fecha Coméntame cómo es, coméntame el Choco Reto Tiene la mano de Batata Choco Reto, básicamente Estamos en un evento Estamos en un escenario La gente de atrás se volvió loco Estamos en un escenario Y la idea es que el que me gana una pelea Se lleva tanta plata Hay veces que es 10.000 pesos o más Y... Choco Reto Choco Reto Choco Reto Choco Reto Mal Choco Reto de 2023 En la próxima, lo digo, lo digo En la próxima CAF Cort Cort Choco Reto, vas a entrar con Nego esta vez Vas a entrar solo Y eso todavía, no sé Probablemente entre con Nego Bueno También tengo entendido que Choco Reto dice sexo para Hernande Que hace mucho sexo como... Ojalá Ojalá En el Mortal Kombat En el Mortal Kombat ¿En serio? ¿En serio? Sí Nada quedado, lo estamos grabando un video Yo pensé, y te quedé tranquilo Eh... Bueno, acá lo tenemos atrás Pedro Y lo voy a hacer con Nada, porque creo que es el mejor y va a ganar Como... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no Los voy a destrozar a todos Yo voy a destrozar todo lo que cruce Yo voy a destrozar todo lo que cruce Bien, excelente Seguimos viendo Grindr ¿Cómo ves a Grindr? ¿En broma? Me estás amando mucho Trilogy Yo no entiendo mucho de MK Trilogy Pero se ve que hay un buen nivel Si te vas a guardar y te vas a guardar el fútbol Y el Equiparty estaba difícil Pero lo subimos a cara adelante Te voy a hacer bosta en el MK1, bro Te voy a destruir Agárrate Agárrate No les va a costar Eh Joder, si es que tendrán Ah, ¿por qué dudar? Obviamente que no Necesitaremos los Chilen Los daestros Los daestros También El que venga, el que venga Kauffman No Él también Bueno, gente linda de la YouTube A ver... No, no de la YouTube Bravo Uh, gracias por la sub Eh... Y bueno Vamos a... Tirame para los Choco A ver... Choco alete Bien, bien Me siento como un gigante Porque estoy con chocolate Tengo un estilo bastante loco Y al instante Estoy rapeando fuerte Con los niggas Con los parzantes No me importa nada Te tiro esto Como canter Soy el canter On the beat Tiro el freak Me chino Te tiro Encima Ahora no me voy a poner ropeada Soy como chocolate Porque los voy a destrozar Ey, ey, ey Soy chocolate A tu vieja La agarra con un bate Le digo... Le gusta el tomate En este lado no la atajo Chocolate dice que la agarra con el que tiene abajo No... Abajo Yo toco el bajo Como a tu vieja La agarro Y me dice... Mal que pajarita todo esto Ya está Corta